Transición dramática Bien, buenas tardes, buen provecho Buenas tardes, buen provecho República Dominicana Como siempre es un verdadero privilegio Estar en contacto con ustedes Esta situación que se ha presentado en Santiago Es la información más importante del día Es la información más importante del día Esta situación que se presentó en el día de ayer A eso de las cinco y media de la tarde Donde el niño Don Eli Martínez Perdió la vida a raíz de un impacto de bala Que presuntamente realizó un policía En un confuso incidente en las calles En las calles Mella con Carreras Aquí podemos observar el momento donde se presentó el hecho Esto gracias a una cámara de seguridad Gracias a nuestro amigo de Noticias S&N Que nos han hecho posible mostrar este material Que estamos presentando en este momento En ese momento siendo las cinco y treinta y cuatro minutos Se presenta una situación en un confuso incidente Presuntamente por alto volumen de un kitipó De un vehículo Ahí se presenta la situación Y uno de los agentes tratando de dispersar A una gran cantidad de personas que estaban allí Presuntamente hace un disparo Y este impacta al niño que estaba sentado Y estaba disfrutando del carnaval de Santiago Junto a su padre y otras personas Qué lamentable Aquí se presenta esta situación Inmediatamente se da este confuso incidente El niño cae impactado de bala Y comienza la gente a dispersarse Y lo llevan a un centro médico de la zona Específicamente a la clínica Coromina Pepín Y más adelante pues reportado ya Como que perdió la vida Es una situación que uno no quisiera verse involucrado nunca La mañana de hoy La mañana de hoy se presentaron disturbios en Santiago Si el mismo director de la policía Se encuentra allí encabezando las investigaciones Dando garantías de que Todos los que estén involucrados en este hecho Tendrán que verse las caras en la justicia La mañana de hoy allí está el director de la policía nacional El general Ten Dando seguimiento a este caso Porque lamentablemente en Santiago Se iba a presentar una situación de manifestación pública Porque comenzaron a incendiar neumáticos Dada la circunstancia para que se establezca el hecho Y se establezca la responsabilidad pertinente Vamos a escuchar lo que dice el general Ten esta mañana Una mala actuación policial Que en este caso El ministerio público Se hará cargo Conjuntamente con la policía nacional De las investigaciones del lugar Para llegar A la real circunstancia En que fue Muerto El menor O sea la policía nacional Conmigo a la cabeza Y nuestro comandante en jefe No es verdad que vamos a aceptar Hechos de esta naturaleza Repito de nuevo Porque nosotros estamos para servir Y proteger Y proteger A la sociedad Ok En medio de una manifestación carnavalesca Blandir un arma de fuego es un peligro Y más donde hay niños Y hay una gran cantidad de personas Que están Disfrutando de lo que es una efectividad carnavalesca Esto debe llevarse Hasta las últimas consecuencias Que se investiguen Y las responsabilidades De este hecho Quienes tengan que ver con ellas Que la justicia Haga lo que corresponde Evidentemente que aquí no dejan Mucho margen a la duda Ni a la presunción Lo mató La policía La policía mató A ese muchacho Ese es policía Ivonne Ese es policía Por amor a Dios La pregunta será Ivonne Ese es policía Por amor a Dios Ivonne Pero puedo terminarlo Habrá sido de manera intencional Si lo puedo dejar ahí No digo nada Yo voy a decir lo que pienso Pero déjame terminar Por lo menos por un gesto De caballerosidad Lo mató la policía Porque no podemos desvincular Tantas acciones deleznables Que se están produciendo A nombre de la ineptitud En tu familia hay un ladrón Y todos son ladrones Si me permite el juez Es lo que digo yo Con respecto a la policía Pero tú eres parte de la policía Y si me permite No, por amor a Dios Es que me afecta Me afecta Bueno, pero entonces tú Por lo menos por ética Debería permitir Que yo emita mi juicio Y después tú Como parte de la institución E interesada Por ética Si en mi familia hay un ladrón Todos somos ladrones Por ética Bueno, yo quiero saber Si tú estás hablando A nombre del señor Boss Del policía O del abogado Estoy hablando En nombre de una De la policía Ubicación de certeza Usted sabe que la policía Completa es asesina Bueno, ahora Señor policía Yo apelo a tu caballerosidad Para que me permitas Terminar de decir Gracias Yo apelo a la caballerosidad De todos ustedes Que me permitan decir Lo que quiero decir Es difícil Desvincular Una acción Por eso es que Las instituciones Se tienen que tener Mucho cuidado Yo no puedo decir Un policía Y sobre todo Cuando hay Ese policía Cuando hay tantas Reincidencias Insisto Venosamente Me agredia Pero señor Boss Permítame por favor Porque dígame Entonces La policía En este caso Es quien tiene La responsabilidad ¿Qué es lo que pasó ahí? Que si era su intención Yo no creo Que ellos decidieran Tirarle a ese muchachito Para matar a ese muchachito Eso no lo creo ahora Eso pone de nuevo En evidencia La falta de herramientas La ineptitud En el accionar De la policía Que cada vez más Cobra más vidas Y podemos relatar Toda una serie de hechos En esa dirección Y a mí Con esto termino Nada más quiero Y me surge la pregunta Señores policía Pero ¿Cuáles Los trabajos De transformación Y de reforma Que ustedes están haciendo? Porque lo que nosotros vemos Nos dice que Están actuando Y accionando En la misma dirección Que siempre Que pone En una posición Muy vulnerable A los ciudadanos Y a las ciudadanas De parte Del organismo Que se supone Que nos debe proteger Antes que tú sigas Digo Antes que me cago Y su opinión En torno al tema Ese policía El show sigue saliendo Para todos Gracias Julio Por atinar Con conciencia Y certeza Ese policía El director general Da la cara Y dice No vamos a aceptar Ese tipo de situación Y decimos entonces La policía completa Por amor a Dios Ese policía ¡M Jest26! ¡Suscríbete! ¡Mí input! ¡Suscríbete! ¡Gracias!